Oye, pues, ¿qué te parece si nos vamos directo y ponemos una tienda de campaña, Omega? Si se nos hace de noche. Pues eso sí también puede ser. Pues vamos, ¿no? Directo. Sí. Vamos directo a subir por allá y ya si se nos hace tarde, pues simplemente ponemos una casa de campaña y listo, ya está. Sí, eso puede funcionar. Lo que sí es que ya no hay que entretenernos peleando, porque si nos quedamos a pelear, nos va... Mira, si vas a tomar agua, Omega, toma aquí luego, luego. Bueno, algo que dijeron cuando te fuiste es que mis poderes escalaron a niveles extraordinarios y te bugeó tu compadre. El pergamino le está dando poderes. Hay gente peligrosa en este campamento, Omega, no te metas ahí. Vamos con el changuillo. Te quiso pegar, te quiso pegar, yo lo vi. Sí, sí, sí. Le metí uno. Patealo, Omega, patealo. Patealo, Omega. Mira, aquí hay otro punto de interés que creo que no hemos ido a ese punto de interés, ¿eh? ¿O sí? No, sí, porque ahí está una cueva cerca. No, sí, olvídalo. ¿Cuál es? ¿El morado o el de atrás? El moradito, sí. No, el morado. Al de atrás ya fuimos y a ese morado casi estoy seguro de que también ya fuimos. Creo que te viene persiguiendo a ti. ¿Quién, Renata? Sí, porque pasó enfrente de mí corriendo. No sé, yo escucho ruidos chistosos, hombre. Mira, te llevó florecitas. Ya se fue, ¿no? Ay, mira, tiene una lucecita. Hola, Renata. Es el rastreador, ¿no? Que viene gente, que viene gente, dice. Así apuntó la otra vez. No veo nada. Viene gente. No veo nada. Así apuntó la otra vez que te metieron una cachetada por la cola, Omega. Pero no veo nada. No veo nada. Omega, voy poniendo la tacita de campaña, Omega. ¡A la bestia! ¡Chris, por Dios! Yo puse el de este, pongo el palito. Ponle palo, ponle palo, vale. Guardamos, ¿no? Guardamos por cualquier cosa. Dormir primero. Primero dormimos, Omega. ¡A la Mauser! ¿Qué fue eso? No se hizo de día. ¡Dúrmete, dúrmete! Guarda, 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 guarda. Duerme, duerme, duerme. No me deja guardar, Omega. ¡No me deja guardar! ¡Esto está bugueado! Ahí está. ¿Guardar, guardar? Sí, por favor. Dormir, 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 dormir. Dormir, dormir, dormir. ¿Por qué no nos dejan dormir? No nos dejan dormir, Omega. No, no nos dejan. Hay alguien por ahí que no nos deja dormir. Ah, hay un changuillo ahí. Ya lo vi, ya lo vi. Yo no lo veo, Omega. Está corriendo por ahí. A ver, intentamos dormir otra vez. Creo que ya se fue. Intenta el tú. No. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Ya lo viste? Vale, lo medio veo. Ándele. Listo. Bésame la cola, changuito. Bésame la cola. Ya nos pasamos, ya nos pasamos. Es que estoy incrementando mi legión de esclavos. Ándele. Está haciendo su legión de... ¿Qué es esto? Una botella. Chocolates. Cuerda. Botellas. Y ya, esto. Esto es una cuerda. Ahorita me caigo, ¿no? Y me mato. Ahí esperaba yo que fuera... Corté una cuerda, Omega. Espérate, que acabo de cortar una cuerda. ¿Cómo así? ¡Ah, hay un men! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Te caíste? Tenía mucha cerveza y otro localizador y bengalas. ¡Una linterna! ¡Una linterna! Este men estaba colgado, Omega. Omega, esta cueva se ve peligrosa. A ver. Vamos. Hay cuerdas. Vale, vale. ¿Qué puedo fabricar con la cuerda? Que aquí hay una de sobra. Ah, ¿cómo no? Sí, huesos. Tenemos por montones, de hecho. ¡Una resotera! Omega, ya vamos a poder lanzar piedritas. Oye, se escuchan ruidos aquí adentro, Omega. A ver, ahí quédate, Omega. Me dice si te duele. Vamos a entrar al carro. Al cabo, Kevin no entra aquí. Pásale, chilo. Pásale. Ahí voy, ahí voy. Acuérdate que ya tenemos la linterna. Espera, déjala. Sí, ¿verdad? El burro por delante, ¿verdad, Omega? Oye. El burro por delante, ¿verdad, Omega? Nomás que la linterna ocupa pilas. Pero tenemos varias. Toma, agüita. Según yo, solo tenemos dos. A su salud, Kevin. No, mira, con la antorcha tengo. Mira, hablando de telas. Digo, nadie ha hablado de telas, pero ahí hay una tela. Bueno, ahorita te digo qué tal se gasta la linterna. Oye. ¿Qué es otra tela? No se ve como que esto sea muy saludable. No, chichepele, chichepele, Omega. ¿Alguien sabe cómo le podemos hacer para desplazarnos? Porque mira, te fijas que aparece como si sí pudiéramos. Ajá, como que no puedes en ese momento. Ajá, o sea, como que te dice ahorita no puedes, pero sí podrías. Buena idea. La pistola de tirolina. Oye, tenemos cuatro de esas, de hecho. Pero no necesitamos como una barrieta o algo para tirarlas. Creo que sí. Necesitamos algo para poderlas disparar. La pistola de la tirolesa está en la cueva al lado de su casa. ¿Me lo juras? No, mancha. ¿No te acuerdas que faltaba un lado de recorrer? Ah, sí, cierto. Así directo y sin escalas, hombre. ¿Qué pasa si le metemos una pedrada a una gaviota? ¿La calamos con las gaviotas? A ver qué pasa. Está bien rara la vida de la resortera. Oye, ya no hay nieve. ¿Ahora qué veo? No, sí hay. Ah, se está quitando con la lluvia. Mira, mira bien. Ven, Omega, ven. ¡Mira! Aquí se quita. Se quitó. Nada más tú tienes que acostumbrar a lo de la mira porque es algo así. No, más abajo. Ándele. Está bien feo. Está bien fea la mira porque no te dice, o sea, no te marca un puntito que te diga si acaba la piedra. Tienes que apuntar muy, pero muy debajo de donde está el objetivo. El objetivo, ahí mero. Pero en donde ya tengo todo ocupado, Omega. A mí me pasó lo mismo. Mira, en el 8 tengo la pistola. En el 7 tengo el Taser. En el 6 tengo la Molotov. En el 5 tengo la Antorcha. En el 4 las Bengalas. En el 3 la Lanza. En el 2 el Arco. Y en el 1 el Hacha. Ya no me cabe. O sea, el único lugar que me queda disponible es el 9. Yo el 9 lo tengo las medicinas. La puse yo en el 8. Uy, qué crees, Omega. En el 9 no se puede poner nada. No veo nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está. ¿Ya lo viste? No lo veo, Omega. Ah, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. ¡Ya está bien encendida cerca, Omega! ¡Ah, wey! ¡Uy! Ya se me perdió. Voy a echar una bengala, ¿eh? Lo estoy incendiado. ¡Quémalo, Omega! ¡Quémalo! ¡Pica, pico, pico, pico! ¡Este es como un extraterrestre! ¿Qué es esto? ¡Ya, ya se murió! ¿Se le puede quitar la piel? Sí, 1, 2, 3. ¡Ya! ¡Bien! ¡Se le puede quitar la piel! Oye, hoy no salió tan peligroso. La otra vez salieron de los cabezones. Oye, pero este no nos había salido. Esto es nuevo, ¿no? Si ves de lado, se ve más iluminado. Mira, no veas directamente hacia adelante. Como que te ves así, hacia acá. Y se ilumina. Sí, tiene razón. ¿Te das cuenta? Camina así de ladito. Ah, sí. Nosotros seguimos el camino de huesos. Entonces, ahora tenemos que ir por este lado. Es por donde no fuimos la vez pasada. Yo ya estoy a tope de huesos. A tope de huesos. Debería dejarte, ¿no? Porque si es agua que se filtra con la piedra, debería ser agua. A ver, guarda tu antorcha. Porque acuérdate que si tienes algo en la mano derecha, no te dejen. No saben. ¡A la Mouser! ¡Omega! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! Antes de que se levante, el desgraciado, ¡pagandáigatelo! Deja que se levante, deja que se levante, porque se queme. ¡Ándale! Espera, espera, espera. ¡A ver, estamos en bengala, ¿no? ¡Ay! ¿Aviento bengala? Ahí va. ¡No! ¡Ay! Esto sí se ve tenebroso. Sí. Al tiro, ¿eh? Al tiro, porque esto me suena a... Cuidado, omega, cuidado. Vete agachadito para que no nos... No nos oigan. Cuidado que hay hoyo abajo. Como te caigas, se te agarren acachetadas allá abajo, omega. A ver, aquí sí funciona el truquito de ver de lado. Aquí hay patas, omega. ¿Y las puedes agarrar? Y comértelas. Y no es por nada, pero están frescas. Aquí hay refrescos. Te recomiendo que te lo tomes. Porque tenemos esto. Omega, ¿ya viste ahí abajo? Alguien estaba tomando refrescos aquí. Y presiento que es el dueño de estas piernas y estos brazos, ¿no? No sé por qué tengo el presentimiento que el men que estaba chutando un refresco. No es un buen lugar para decir, ¡Ah, me quiero chutar un refresco en mi picnic! La verdad, yo no lo haría. ¡Uh! Omega. ¿Qué es esto? Esto no es un... Ballesta no hay, pero es el traje de buzo. Oye, ¿y con esto podremos meternos a ver qué más hay? A lo mejor hay más... Sí, omega. Ya con esto nos podemos sumergir. Pone... Y te dice cuánto te queda del tanque de oxígeno. Válgame. ¿Qué dices, omega? ¿Vamos? A ver, espera. Déjamelo. Espera. ¡Ah, no! Tiene luz el traje por sí mismo. Oh, sí, en cuanto me sumerjo me lo ponen automático. No se ve mucho, pero... De hecho, me da mello, omega. Vale, este hoy, omega, está muy chiquito. Omega. ¿Se te apagó la luz? Ah, no, se ve más luz. No sé a dónde salí. Ni yo. ¿Cuántamos? Dicen, la pistola de la tirolesa está por esa cueva. En una parte submarina. Nos vimos absolutamente... ¿Tú viste algo, omega? No, no vi nada. A lo mejor está... Nos vamos a regresar, ¿verdad? Pues ya no sé, omega. Dicen que por una parte submarina, pero pues esta es la parte submarina, ¿no? Las tres piernas. La piernotas. Ah, caray, trae una ardilla en la mano. ¿Viva? ¿Eso está vivo, Verónica? ¿Eso está vivo? No, también. Ah, no, está muerto. Oye, sí me va mucho mejor el juego, ¿eh? Definitivamente. Sí la agarraste, ¿no? Porque no la soltaste. Omega, se me acaba de cerrar. Ahí viene Kevin, ahí viene Kevin. Espera. No, está muy cerca de la casa. No, y luego aquí está Verónica. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero es que aquí está Verónica. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero es que está muy cerca de Verónica. Nah. ¡No, omega! Ya, tranquilo, tranquilo. Mi, mi, mi. Ahí le va otra. ¡Corre, omega! ¡Corre, omega! Uy, una tienda de campaña. Ahí podemos guardar, omega. Nos han facilitado el trabajo. Mira otra cuerda. Lo que no tenemos es huesos. Ve tanta cuerda que hay aquí, omega, y nosotros ni cómo usarla. Bueno, ¿guardamos y nos metemos a la cueva así valientemente? Yo digo que sí. Vale. Guardar partida. Ya está. Precisamente. Omega, ya encontré al ciclista. No sé si se le puedan quitar. No. No, no se puede. Maletitas. Mastela, cable. ¿Ya se acabó la cueva? Nah, no manches. ¿Cómo crees? No, nos vieron la cara. Felicidades. La cueva está súper fácil. Vámonos. Bueno, misión superada. Vámonos. Las cuevas regularmente... Oye, pero no traen nada así como que una herramienta por lo menos. Y la otra está por acá, por este lado. Urgentísimamente. Hay que meternos a la cueva y ya está. Lo que sea. Que sea lo que tenga que ser. A mí mi mami me dijo... Ay, ¿qué es esto? Un libro. The Realm Beyond. Oh, caray. Se ve muy... ¿Hack to Lost All Hope and Happiness? ¿Perdiste toda la esperanza y la felicidad? Suena muy de secta de Nueva Zelanda. Suena muy de secta extraña. Mira, hasta las ropitas parecen los magios o cómo se llaman los de los hirnos. A ver, alúmbrame que no veas. A ver. Ach, me comí una... ¿Qué estás haciendo? Uy. Ya está. Entramos. Con que no nos estén esperando. Luego, luego... Entrando. Híjole, hay mucha agua. Creo que no vamos a poderla poner aquí. Mira, aquí hay cosas. ¿Dónde? No te veo. No te me acerques mucho porque te voy a pegar. Déjala, rompo y luego ya vienes. Ahí está. ¿Palo? Ahí está. ¡Eas! ¡Uuuh! ¡Cuánto profesionalismo! Vamos a guardar. Guardamos partidita. ¿Sí te fijaste que con la reiniciada quedó mega? Sí, sí, sí quedó bien. Te digo que son problemas con la memoria RAM. ¡Porqué si te fijaste! ¡Ada ahora! ¡Eah! ¡Mi puta!